...la linda temperatura más cerca del fin de gracias, confío para lo que queda de estos días. Viene el calorcito, ya se termina octubre, llega noviembre. Nosotros estamos despidiendo toda la información, lo que pasa en Entre Ríos, lo que pasa consecuencias de Guernica, lo vas a tener aquí en la pantalla. Tensión en el campo de los Echeveres, la justicia ordenó el desalojo y la policía entró al predio. La jueza Castaño de Paraná resolvió el desalojo pacífico e inmediato. La policía provincial ingresó y rodea la estancia Casa Nueva. Dolores Echeveres dijo, no voy a salir de acá, me van a sacar muerta. Campo de los Echeveres, hemos sufrido una derrota. Juan Grabois cuestionó la decisión de la justicia y aseguró que los miembros del proyecto Artigas se irán de Casa Nueva a las 7 de la tarde. También dijo que un grupo de mujeres se quedarán acompañando a Dolores. Incidentes en el operativo, desalojaron la toma de Guernica y hay 39 detenidos. Más de 4.000 efectivos se desplegaron en la zona. Avanzaron con disparos de balas de gomas y derribaron casillas. Hubo enfrentamientos con los ocupantes en las calles linderas. Infantería custodia el predio. Comunicado del Episcopado, la iglesia condenó la toma de tierras. Los obispos afirmaron que las usurpaciones son ocasión de agitación social, muchas veces incentivadas. Remarcaron que nada justifica la intrusión y la violencia a costa de los derechos de los demás. Segunda ola en Europa. Vuelven a cancelar las audiencias de Francisco. El Vaticano anunció que desde noviembre los encuentros generales de los miércoles serán sin presencia de fieles. Es por la suba de casos de coronavirus. Ya habían sido suspendidas entre marzo y junio. A continuación. ¡No por la suba de casos de población. Cinco de la tarde, dos minutos en la República Argentina. Lo resolvió la justicia esta mañana. A las tres de la tarde se esperaba la palabra de Juan Grabois que...